Bueno, buenos días a todos. En nombre del doctor Jorge Humberto Botero, del staff de Fasecolda, nos permitimos darle la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre las lecciones que el terremoto de México nos puede entregar al mercado colombiano. Queremos agradecer su presencia el día de hoy, al tiempo que contamos con la asistencia de funcionarios de diversas áreas de las compañías de seguros. Nos acompañan personas del área de suscripción, del área de siniestros, de continuidad de negocios, entre otros. Contamos también con presencia de funcionarios de las firmas ajustadoras a quienes les damos la más cordial bienvenida. Nos acompañan también, y nos es muy grato decirles, que nos acompañan miembros de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre. Nos alegra que hayan encontrado de interés esta charla. También miembros de la Superintendencia Financiera. Nuestro saludo para ellos. Nos acompañan también nuestros colegas reaseguradores, con quienes nos es grato reafirmar estos lazos, no solamente de amistad, sino de colegaje. Quiero darle también una especial bienvenida a nuestros amigos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con quienes ya hemos venido hablando sobre un tema que va a ser, que en este momento, justo en este momento, el doctor Botero está tratando con el viceministro de Vivienda, que es el nuevo seguro de Senal, que tiene todo que ver con los temas catastróficos. Ahora creo que lo van a mencionar más adelante. Precisamente el doctor Botero se encuentra en este momento con el viceministro. Él te quería abrir este evento, por la deferencia que has tenido con nosotros, Recaredo, que es el director de la AMIS, a quien voy a presentar más adelante. Pero pues estos temas de seguro de Senal, que es un producto que hemos estado esperando ya desde hace bastante tiempo, desde que se firmó la Ley de Vivienda Segura, pues se encuentra en un momento especialmente crítico, y él me ha pedido que abra este evento por él. Cuando concebimos este evento, pensamos que iba a ser pequeño. Yo hablé en su momento con Recaredo y le dije, esto es un tema de 20, 30 personas, e incluso menos, dirigido a ciertas personas de las compañías. Luego decidimos que no, que era muy relevante y poder invitar, y hacer una invitación extensa, para poder invitar a más personas, a más actores que están involucrados, ya los he mencionado. No solamente un área de siniestros de las compañías de seguros, sino otras áreas de las compañías de seguros, ajustadores, reaseguradores, gente del Gobierno Nacional, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, de la Superintendencia Financiera. Es el momento del siniestro, quizás el momento de mayor valía para el asegurador. Y es donde el asegurado percibe con mayor claridad lo importante que es estar protegido. Imagínense si esto es cierto para cuando nos pasa un evento a nosotros, los que roban algo, nos chocamos el carro, cualquier cosa que nos pase directamente. Imagínense lo que puede ser. Para un asegurador de importante, un evento de naturaleza catastrófica. Porque no solamente afecta a una persona, sino que afecta a toda una comunidad. Y allí es un momento de extraordinaria importancia para el sector, para que no solamente la compañía muestre su valía, sino el sector como sector asegurador muestre su valía de estar asegurado. De eso se trata este evento, de poder compartir las experiencias que vivieron nuestros colegas de México en el terremoto más reciente. En la mañana del día de hoy, vamos a contar con un panel de lujo, con quienes tendremos una charla. Y quisiéramos que fuera precisamente eso, una charla. Por supuesto, va a haber algunas exposiciones, pero queremos que ustedes interactúen con las personas que vamos a estar acá contando sobre estos temas. Nadie quiere que ocurra un evento catastrófico, pero en la industria tenemos decenas de miles de asegurados que cuentan con nosotros. La decena de miles de asegurados que están allá afuera, de golpe no son conscientes que tienen una póliza de seguro porque están pagándola con el crédito hipotecario. O compraron un seguro y no está presente en su día a día. Pero el día en que ocurra un evento catastrófico, tenemos que estar absolutamente listos para responder a esa decena de miles de personas. Un breve mensaje para los miembros de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, si es que ya se encuentran en el salón. Y es que nadie mejor que ustedes conocen la valía del seguro como mecanismo de resiliencia financiera de una sociedad. Una sociedad que tenga un seguro de terremoto con un nivel de profundización relativamente alto es una sociedad que, como lo he dicho, es resiliente, se puede recuperar de manera mucho más rápida. Esperamos ver algunos de esos temas en la charla que nos va a dictar Recaredo. ¿Cómo vamos a realizar este panel, este conversatorio? Es de… Nos va a tomar la mañana. La primera parte de la mañana el doctor Recaredo nos va a exponer un poco la experiencia del tema mexicano. Una vez termine la exposición del doctor Recaredo, vamos a hacer un pequeño break y luego entramos a un panel de discusión en donde nos van a acompañar Luis Martín y Manuel Ricardo Pérez de la Munchenay y de la Suiza, respectivamente, junto con Recaredo, previo a unas breves presentaciones de cada uno de ellos en relación con los temas catastróficos. Por favor, los invito a que participen de manera activa en esta charla. Por último, y antes de darle la palabra al doctor Recaredo, decirles que este evento está siendo grabado y que va a ser colgado en la página web de Fase Colda, en el canal de YouTube de Fase Colda. Entonces, sin más, entremos a la conferencia de Recaredo. Una pequeña, una breve reseña de Recaredo. Es licenciado en Administración, regresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Administración, especialidad en Finanzas y Mercado Tecnia del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Desde sus inicios, se ha desarrollado profesionalmente dentro del sector financiero, específicamente en el sector asegurador. Esto no lo sabía Recaredo. Fue director general por primera vez en AMIS del 89 al 92. Luego fuiste director, presidente de compañías de seguros, entre lo que estaba la aseguradora Cuauhtemoc, y director adjunto de Administración y Finanzas de Banca CREMI, entre el 93 y el 94. Y luego fuiste director de seguros a Territorial, que hoy es QE de México. Y regresaste a la AMIS. Esta parte no la sabía en el 2003. Y la AMIS es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Es como la Fase Colda de Colombia. Como la Fase Colda de México, perdón. AMIS representa a las compañías de seguros ante las autoridades del sector público y privado, difunde la cultura de prevención de riesgos, la educación financiera en seguros entre la población mexicana, y promueve el desarrollo de la industria de seguros. Por lo cual, ha participado en negociaciones de NAFTA, logrado la implementación de la regulación de Solvencia 2 dentro de las aseguradoras de México, en la absoluta seguridad que vamos a llamar este próximo año, porque vamos a arrancar nuestro tema de Solvencia 2 aquí en Colombia. También participó en la negociación de la nueva ley mexicana de seguros. Además, es partícipe del desarrollo de los microseguros en México y en América Latina. Adicionalmente, coordinó un proyecto de microseguros con el IBM y FOMIN en seis países que incluía diez compañías de seguros. Creo que participamos nosotros en ese proyecto. Tengo entendido. Muy bien. Además, de esta amplia experiencia y conocimiento del doctor Recaredo, es vicepresidente del Global Federation of Insurance Associations desde el 2012, la cual es la principal organización que representa el interés de las aseguradoras y reaseguradoras en 61 países. Recaredo, bienvenido y gracias por la generosidad de acompañarnos el día de hoy. Carlos, está muy alto. Hoy yo estoy muy bajo, ¿verdad? Carlos, gracias por tu generosa presentación y por la invitación de estar aquí. Lo mismo que a Jorge Botero, que lástima que no esté por acá, pero en efecto vamos a platicar con él este mediodía. Y en realidad, agradezco mucho estar aquí. Hace rato que no tenía la suerte de acompañarlos. Me gusta mucho Colombia. Estuve en una boda del hijo de nuestra colega de UNESPA en Cartagena en abril, pero en plan de trabajo no había venido. Y me gusta mucho porque ustedes son personas que se han preparado mucho, permanentemente tienen muchos eventos, mucha actividad y el nivel técnico de Colombia es muy alto, así es de que siempre es muy grato compartir con ustedes. me estaba entrevistando hace ratito un periodista de Caracol y me decía bueno, ¿qué es lo que usted les va a enseñar? Yo creo que siempre aprendemos los unos de los otros. Yo solo les voy a platicar la historia de un ranchero atribulado por los temblores y por los huracanes para platicarles qué es lo que hemos vivido, qué es lo que hemos tenido como experiencia, pero yo creo que también es muy importante que yo conozca pues cuáles son las experiencias de ustedes y no todas las experiencias son aplicables en todos lados, lo mismo que también para algo que nosotros son problemas para los cuales apenas estamos encontrando soluciones, es altamente probable que ustedes ya los habían previsto y ya los habían resuelto, así es de que yo creo que aquí lo más valioso es el intercambio de puntos de vista, o sea que el conversatorio yo creo que para mí será lo más valioso, espero que para ustedes. De cualquier manera pues yo creo que sí traigo yo preparado algo, tal y como se los explicaba a Carlos para ver toda la parte de contexto, hay una primera parte que es muy técnica, no sé si está ya la presentación puesta, ¿está? ¿está? ¿está proyectando o no? desde acá, ¿verdad? Creo o no, pero aquí sí se ve pero no sé si se ve allá. Gracias. Bien, entonces vamos a conversar de cuáles son las catástrofes en el mundo, porque pues estamos en medio de fenómenos como el cambio climático, desde luego los terremotos no necesariamente tienen que ver con ello, pero pues está la actividad geológica todo el tiempo, el sismo de 85 que nos dejó en México muchos aprendizajes para México, el sismo de 85 es un parteaguas muy importante, están los eventos de 2017 y las lecciones que aprendimos, que yo creo que es la parte más relevante, pero hay una parte que es así un poquito teórica, inclusive alguna parte geológica y de ingeniería, que no está de más que compartamos y que conversemos, finalmente hablaremos algo de los riesgos emergentes y de GIFIA, pero es algo muy breve. Hay mucha discusión todavía a la fecha de si hay cambio climático o no, hay personas que estudian mucho, por ejemplo, los que nos hicieron nuestro modelo de RN consideran que no hay un cambio climático, sino que hay ciclos en el compartimiento del clima. Hay un señor naranja que se salió de todos los convenios internacionales de su país a través del convenio de París, el hombre naranja, pero pues yo creo que muchos otros no sólo creemos en el cambio climático, sino que lo vivimos y lo padecemos. Yo creo que es tan fácil como que de 1880 a 2012, la temperatura media aumentó en 0.85 grados centígrados a través del tiempo de 1901 a 2010, el nivel medio mundial del mar subió 19 centímetros y se espera que para 2100 haya subido de 40 a 63 centímetros, es decir, un metro y tres centímetros. Estamos viviendo catástrofes todos los días, desde que yo preparé esta plática ahora, pues han ocurrido tres eventos, desde que Carlos me extendió la invitación, una en México que ya conversaremos, una tormenta tropical que pueden parecer bastante inofensivas y sin embargo sí, cuando traen mucha agua causan muchos daños y tenemos los casos de Indonesia y muy recientemente nuestro amigo Michael que pegó en la parte continental de Florida y que ha causado daños enormes. Entonces, esto lo estamos viviendo todo el tiempo y si nos vamos ya a los datos duros, pues nos encontramos con que el año pasado, el año de 2017, a nivel mundial las pérdidas que tuvimos como sector asegurador mundial fueron 144 mil millones de dólares. De esos 144 mil millones de dólares, sólo 6 mil millones de dólares fueron daños antropogénicos, fueron daños provocados por el hombre y todo lo demás, o sea, 138 mil millones de dólares se debieron a catástrofes naturales, la mayoría de ellas son debidas al cambio climático, algunas son por terremotos, son por sismo, pero la mayor parte, como lo veremos en las láminas siguientes, se deben a fenómenos hidrometeorológicos. Aquí tenemos los datos de cómo se distribuyen esos 144 mil millones de dólares, en donde la parte más importante que afectó fue el caso de Norteamérica. En el caso, aquí las cifras que tengo son 337 mil en lo que está en el cuadro, porque son las pérdidas aseguradas y las no aseguradas, que también las veremos más adelante. También como número de eventos, el año pasado tuvimos 301 eventos catastróficos en todo el mundo, por debajo de los 329 de 2016, pero no muy por debajo, apenas 25 menos, y 183 de esos fenómenos fueron catástrofes naturales. En el año 1996, habíamos tenido 192 catástrofes naturales, entonces, como vemos, estamos rompiendo los récords mundiales a nivel de todo lo que son las catástrofes naturales. Solo 118 de los siniestros fueron, como ya lo comentábamos, riesgos antropogénicos. Los daños asegurados, como ya lo decía, fueron 144 mil millones de dólares y tenemos esa triada que ya le llaman KIM, que todos ellos afectaron territorio de Estados Unidos de Norteamérica, incluyendo Puerto Rico, en el caso de María, que es verdaderamente devastador lo que ocurrió ahí. Y a pesar de la poca ayuda que llegó muy tarde y que parece ser que ya ahora sí se ha venido dando en los últimos meses, estuve hace poco en un evento en República Dominicana, estuvo ahí el superintendente de República Dominicana y nos conversaba también cómo ellos hicieron frente a este evento. Y ahí vemos que ha tenido que apuntalar demasiado el regulador y el gobierno toda la parte del proceso de pago de siniestros, que es algo que ya lo veremos más adelante, pues finalmente es una función nuestra como sector privado y tenemos que ir muy de la mano en algunos aspectos, como ya lo veremos a lo largo de la charla, con las autoridades, pero la responsabilidad es de las compañías de seguros y hay actividades que nos corresponden como asociación. La verdad es que me da mucho gusto, Carlos relató que el evento se abrió a muchos actores, a muchos participantes. La parte más importante y más relevante, sin duda, en un evento de estos, en un fenómeno catastrófico, es el Raseguro. Realmente los países difícilmente retenemos 8%, 9% de los riesgos catastróficos, casi todos están reasegurados. Ya analizaremos el tema de Raseguro en las láminas siguientes. Pero ahora que están platicando ustedes de Solvencia 2, pues yo lo he comentado muchas veces, realmente dentro de todos los riesgos, en el mapa de riesgos que tenemos en Solvencia 2, el riesgo de contraparte con nuestros reaseguradores es el riesgo más grande, porque si nosotros tenemos bien controlado el riesgo de inversión, el riesgo de suscripción, si en el riesgo de suscripción en catastróficos solo nos quedamos con el 8%, pues si no tenemos un buen programa de Raseguro y particularmente Raseguro Catastrófico y no está colocado con reaseguradores de AAA, pues definitivamente estamos perdidos y la compañía puede quebrar muy fácil. Aquí tenemos los eventos más grandes, donde en primer lugar el más grande ha sido Andrew, después la tormenta invernal Lothar, que no fue un huracán, sino una tormenta invernal. Tenemos un antropogénico en primer lugar, en tercer lugar son los ataques al World Trade Center del 11 de septiembre y después si se fijan, estamos entre huracanes y terremotos, pero el terremoto más grande está en séptimo lugar. Realmente cada día más y con mayor frecuencia, ya se está volviendo un fenómeno de frecuencia, tenemos eventos con la cuestión hidrometeorológica. En este momento, a partir de lunes, entendemos que empezó el fenómeno del niño, que nos viene de Perú y nuestra temporada de huracanes debería terminar el 15 de noviembre en el Pacífico, el 30 de noviembre en el Golfo y en el Caribe, pero pues con el fenómeno del niño se va a extender y entonces vamos a seguir en riesgo posiblemente hasta mediados de enero, así es de que esta temporada de huracanes se nos va a alargar. Como aquí en esta lámina tenemos la distribución entre daños económicos, o sea, los daños económicos totales por los distintos eventos desde 1970 y dentro de ello tenemos en verde lo que son daños no asegurados y en azul lo que son daños asegurados. Si se fijan, no es un problema sólo de los países que tenemos una baja profundidad en el seguro, el hecho de que estemos bajo asegurados realmente es un problema mundial y consideramos que es una labor muy, muy importante trabajar junto con los gobiernos, que es parte de lo que conversaremos hacia el final de la charla, de cómo a través de distintos mecanismos tenemos que buscar cómo asegurar más todo lo que es la infraestructura para tener una mejor y mayor resiliencia y sobre todo el poder tener una mejor protección a la población con bajos recursos. Tenemos otra lámina de cuáles son las catástrofes más costosas. Vemos, por ejemplo, que como daños asegurados, María, que afectó Florida, pero sobre todo Puerto Rico, tiene 32 mil millones de dólares. Los datos que nos daban de María es que en Puerto Rico, asegurados, van a ser una cantidad que puede llegarse a acercar a los 9 mil millones de dólares, con lo cual se estaría rompiendo el récord de más o menos 7 mil 800, 7 mil 900 millones de dólares que fue el terremoto de Chile. Ese era el evento más grande de América Latina hasta el momento. Entonces, María probablemente rompa ese récord a nivel latinoamericano. Tenemos 30 mil millones en el caso de Irma y 30 mil millones con Harvey, que pegó más que nada en Texas y que ahí lo que afectó más fue inundación. Como ven ustedes, prácticamente todo lo más costoso de Estados Unidos estuvo ubicado esencialmente en Estados Unidos. Como les digo, ya aquí incluí tres láminas. Una de ellas es del temblor y tsunami en Indonesia. Y es un fenómeno que nos deja muchos aprendizajes. Yo creo que vale la pena que nos metamos a estudiarlo en la medida de lo posible. Más adelante vamos a platicar de todo lo importante y lo relevante, que son todos los esquemas de protección civil. Yo creo que son de las lecciones aprendidas o de los elementos que tienen que estar sistemáticamente muy bien instrumentados en todos los países. Todas las medidas de protección civil que deben de estar entre la población y todo lo que es el sector privado, pero sobre todo el gobierno muy bien instrumentados. Y pues en Indonesia ya está reconocido. falló completamente la alerta de tsunami, que era algo muy fácil para poder haber ordenado la evacuación con toda oportunidad. No se evacuó, las personas no esperaban el tsunami, hubieron olas hasta de 15 metros y hasta ahora hay un recuento de dos mil diez fallecidos. El día de ayer se determinó que era el último día en donde había la búsqueda de víctimas, pero todavía permanecen muchos desaparecidos. Era un temblor de 7.5 y otro fenómeno muy interesante que tenemos que estudiar fue que se presentó un fenómeno de licuefacción del subsuelo. O sea, por la naturaleza del subsuelo, que era muy lodoso, este se licuó y entonces hubieron hundimientos, desapareció en muchos lugares el suelo y entonces esto también causó muchísimos daños, además de muchas víctimas y pues hay personas que a la hora de estar huyendo quedaron prácticamente tragadas por el suelo al haberse colapsado este. Tenemos Michael, como comentábamos, que entró apenas la semana pasada y que, cosa rara, pocos fenómenos han impactado la parte continental de Florida. O sea, Florida, como saben, es una península y luego empieza un poco de faja continental y junto están sobre todo la parte de Luisiana, que ya había sido muy afectada en otra ocasión. Pero este, como es terreno plano, no es como, por ejemplo, en México llegan muchos huracanes, si llegan por el Pacífico, por ejemplo, pues se encuentran con la cadena montañosa de la Sierra Madre Occidental y ahí se paran, este agarra terreno raso y entonces causó muchísimos daños, ya se estiman más o menos entre 9 mil y 10 mil millones de dólares de sumas aseguradas, de los cuales 3 mil millones más o menos son del programa del seguro gubernamental que hay en Florida, en donde hay una coparticipación estatal y federal. Y luego, por el otro lado, se estiman ya 25 mil millones de dólares de pérdidas en Florida por este fenómeno. Y ahora voy a hablar de mis colegas raseguradores, que gracias a que tenemos el raseguro podemos hacer frente a todos estos fenómenos. Es muy particular el momento y el mundo que estamos viviendo y, bueno, por eso en muchas conversaciones de colegas raseguradores, pues realmente platican esto como una gran catástrofe, porque pues en realidad tenemos los eventos catastróficos más caros de la historia en los momentos actuales. Sin embargo, o no obstante, tenemos el mayor capital que había habido disponible en el mundo, en el reaseguro, para darnos capacidad a todas las compañías. O sea, en este momento tenemos un capital de 600 mil millones de dólares, teníamos más o menos en el momento más bajo, en 2008, 340 mil, que más bien fue por las minusvalías que hubieron en los portafelios de inversión de las grandes aseguradoras, porque habían sido 410 mil millones en el 2007. Entonces, esta baja no fue otra cosa más que el valor de lo que eran los activos en los cuales estaba invertido el capital y que obviamente generó minusvalías en el capital. Hoy tenemos 600 mil millones de dólares de capacidad de reaseguro tradicional, formal, con todos los securities que pueda haber. Pero lo que ha venido creciendo de forma muy, muy relevante, es también la capacidad alternativa, todo lo que es el reaseguro no tradicional a través de capacidad financiera, como por ejemplo, todo lo que se dio recientemente de los bonos catastróficos que tenemos, quienes formamos parte de la Alianza Pacífico, cada uno de los cuatro países contrataron un bono catastrófico, cada quien de acuerdo a lo que consideraron más interesante, más conveniente, algunos incluyeron sólo fenómenos hidrometeorológicos, otros consideraron sólo terremoto, establecieron cada quien sus propios parámetros y sus propias sumas aseguradas, de hecho, creo que Perú es el que tiene las sumas aseguradas más altas, o Chile. Y México ya tenía su programa catastrófico, que era su cuarta renovación, entonces, como acabábamos de pegarle al trigger con el terremoto del 7 de septiembre, lo que necesitábamos era reinstalar esa cobertura, no es que tenga una cláusula de reinstalación, pero sí teníamos que volver a contratar la cobertura de terremoto, entonces México formó parte de esa contratación a nivel de Alianza Pacífico, en donde nosotros volvimos a contratar la cobertura de terremoto, porque la de Hidro ya la teníamos, esa se vence el año que entra, y creo que van a coincidir otra vez los vencimientos de las tres. Esto, como ustedes saben, se maneja a través de bonos catastróficos, que es un mecanismo muy interesante, muy sofisticado, en donde se determina a través de una serie de parámetros, si ese parámetro se cubre, si se supera, entonces se activa el cobro de la cobertura catastrófica, y no es, o sea, se determina a una magnitud grados Richter, pero también se determina en el caso, estoy hablando de terremoto, se determinan cuáles serían más o menos la zona donde se podría originar el epicentro, la profundidad del sismo es otro parámetro muy importante, y la distancia a los centros de población más relevante, son los distintos elementos que se consideran para terremoto. En el caso de lo que son huracán, es un grado en Zafir-Simpson, que puede ser cuatro, puede ser cinco, pero también la presión barométrica, o sea, no nada más es cuáles fueron los grados que se calificó el fenómeno, sino también presión barométrica y otro tipo de parámetros para que sobre esa base se dictamine. En el caso de huracán, tiene que dictaminarlo la NOA, que es el centro de huracanes de Florida, la agencia de huracanes. Entonces, bueno, en concreto regresando a esta… Ah, bueno, también yo creo que vale la pena, para quienes no lo conozcan, creo que vale la pena la oportunidad en esto de lo que son los bonos catastróficos, tenemos… se colocan esencialmente en mercado alternativo, se colocan mucho en fondos de inversión, en muchísimos casos en fondos de pensiones, lo que pasa es que esto paga una tasa de interés muy alta, y tenemos que estos fondos de inversión, a lo mejor invierten el 2 o el 3% del portafolio, como los fondos de inversión tienen tanto dinero, sobre todo en Estados Unidos, los fondos de pensiones, pues entonces invierten en esto apostando a que no pase nada. En caso de que ocurra, pues lo que se pierde es el 2% del portafolio completito, que si vamos a obtener una rentabilidad más o menos del 4,5 o del 5% en términos reales, en dólares, pues estamos quitándole ese 2% a la rentabilidad y realmente no es tan grave. Pero esto es precisamente lo que da capital, que da capacidad alternativa para poder colocar riesgos. Y esto es lo que está propiciando precisamente… Bueno, ¿qué está pasando a los reaseguradores? Pues a los reaseguradores les está bajando, como nos dice este análisis de Aion Benfield, su retorno sobre el capital, de haber estado en niveles en 2007 del 16.2, hay una pérdida del 3.7 obviamente por la crisis del 2008 y en 17 se colocó el año pasado en 8.4. O sea, hay mucha capacidad de capital, sin embargo la rentabilidad para los reaseguradores está bajando precisamente porque están castigando sus cuotas para poder obtener su mercado. Y también el nivel de monto de reaseguro en el mercado está bajando, porque muchas aseguradoras, sobre todo los grandes grupos mundiales, cada día están reteniendo más de sus riesgos, además de que como ya lo comentábamos, otra parte importante lo están retrocediendo a mercados alternativos. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, los rates online, por ejemplo, en el caso de México, cuando ocurrió el Vilma, estábamos en rates online más o menos de 1.6, 2.5 y resulta que en ese momento teníamos rates online también de un mercado blando en donde nos consideraban a la parte de la península de Yucatán como faja continental de América como México. En ese momento los reaseguadores dijeron, oye, no, espérate tantito, tú eres Caribe, no eres la faja continental. En el caso de la península de Yucatán, nos llevaron a los niveles del Caribe con 4.5 y hasta 7.5 rates online, pero ahora con el exceso de capacidad que hay, andamos en rates online para el Caribe más o menos de 2.5 y en la parte continental pues estamos en 1.5 y en algunos casos creo que hasta menos. O sea, realmente los precios del reaseguro están bajos. Nosotros creíamos que después de esos 144 mil millones de dólares de pérdidas del año pasado, iba a subir el costo del reaseguro y es una pregunta que nos hacen los periodistas con frecuencia en México y pues las compañías están contentas porque no les subió tanto el precio. Yo creo que aquí mis colegas reaseguradores no tanto, pero así es el mercado. Vamos a platicar entonces de las catástrofes naturales en México. Empezaremos con sismo, en donde pues bien sabemos que la parte fundamental de sismo se da esencialmente por el movimiento de las placas tectónicas que están moviéndose rápidamente en términos geológicos, pero estamos hablando de cientos de años, para nosotros con mucha lentitud, pero finalmente estamos en un movimiento permanente de ajuste de las placas que van generando fricción. En el caso de México, pues estamos ubicados en el famoso anillo de fuego, que también afecta aquí en Colombia, como ustedes lo ven. Estamos con la famosa falla de San Andrés, pero sobre todo pues es este anillo de alto riesgo y de alto movimiento sísmico. Entonces, a México le afectan lo que se podría llamar la falla de San Andrés, pero que en realidad estamos hablando de las fallas y de las placas de Mesoamérica, la norteamericana, la del Pacífico, la placa de Cocos y la de la Riviera de Nayarit. Todas estas permanentemente tienen movimiento y son las que nos están provocando muchos de los sismos. Por ejemplo, la del terremoto de 85 vino por el lado de Jalisco, que fue una fractura entre la de Mesoamérica y la de la Riviera, porque vino de Colima. Los riesgos, prácticamente todas menos una de las láminas que les traigo, están traducidas a dólares para que tratemos de hablar más o menos el mismo idioma, solo una ya no la alcancé a pasar a pesos, digo ya no la alcancé a pasar a dólares. Entonces, el evento catastrófico, si actualizamos los dólares al valor actual, inflacionándolo, o sea, lo que hacemos es convertir a dólares al momento de ocurrencia del evento, el costo de la catástrofe, y luego lo indizamos al índice de precios, pero americano. Entonces, el más alto para México es de 2.218 de Vilma, que después del de Salvador, durante muchos años, hasta que vino el de Chile, que fue 2010 o 2011. 2010 había sido el fenómeno más caro de Latinoamérica. Después vienen los terremotos del año pasado, se ubican en segundo lugar como los más caros para México, estamos considerándolos juntos, aunque no son el mismo fenómeno. Ahora ya les daré las diferencias entre uno y otro. Luego sigue Odil, que fue todo un evento muy relevante para México en Baja California con 1.191. Gilberto en 98, que también afectó en Cancún y que también nos dio mucho aprendizaje, fueron 1.096 millones. Este, Gilberto, fue muy interesante porque impactó Cancún, impactó la península de Yucatán y causó muchos daños ahí, pero luego al pasar la península regresó y tuvo daños enormes, por ejemplo, en Tamaulipas, Nuevo León y el norte de Veracruz. Este, de hecho, la mayor parte de fallecidos, que fueron como 160, fueron como 180, se dieron en Monterrey porque equivocadamente, otra vez Protección Civil, hicieron cruzar el río Santa Catarina a tres autobuses que tenía asegurado yo, en la aseguradora Coltemoc, que es ahora Allianz, me tocó a mí hacer su conversión a Allianz, y entonces lo hicieron cruzar el lecho del río y ahí fallecieron tristemente 125 personas, porque en ese momento vino la crecida del río, del río Santa Catarina, que se usa con canchas de fútbol, de básquetbol, pero pues es un cauce de un río que está seco, el agua encuentra su lugar siempre y se llevó a los tres autobuses con toda la gente. Y luego está el terremoto del Distrito Federal de la Ciudad de México, en aquel entonces se llamaba Distrito Federal, 1985. Este sismo precisamente nos enseñó mucho y ahí vemos cómo, por ejemplo, empezamos a trabajar las tarifas de terremoto por zonas sísmicas y vimos pues que México, en la Ciudad de México, no es una zona sísmica, aquí vemos que hay cuatro zonas sísmicas muy claramente determinadas, una cosa es el comportamiento de lo que era el lago de Texcoco, otra cosa es la Riviera del Lago, que es la más peligrosa, y después está la parte, pues hay zonas duras, sobre todo lo que tiene todo el subsuelo de todas las erupciones del volcán Chitle, eso dejó pues un terreno bastante duro para soportar muy bien los temblores, eso lo tiene el Pedregal, donde está la Ciudad Universitaria, donde están las lomas de Chapultepec, Polanco, por ejemplo. Entonces, aquí vemos cómo se comportan a escalas diferentes los sismos en distintos momentos. Aquí, y ya les platicaré todo el sistema de protección civil, es donde se crea en México este sistema de protección civil, que así como tenemos muchos errores y tenemos muchas fallas en México que tenemos que corregir, creo que sí podemos sentirnos orgullosos de tener uno de los mejores sistemas de protección civil del mundo y lo vemos pues en todo lo que son pérdidas humanas, en todos los eventos catastróficos. Ahora con Michael vemos una cantidad enorme de fallecidos en Estados Unidos, en donde pues esto demuestra que ni Estados Unidos tiene un sistema de protección civil como el que tenemos nosotros y que eso es lo importante de lo que se trata es de salvar vidas, que es a final de cuentas no lo debemos de ver jamás como una estadística, sino lo debemos de ver como un tema pues de vidas humanas que se pierden. En el caso de Odil, que fue un fenómeno bastante fuerte, perdimos a dos personas que era un coreano desobediente que quiso seguir peleando con su novia y pues ya no la hicieron. Bueno, luego tenemos el caso de Vilma. Ahí tuvimos también una triada por fenómenos que fueron muy cercanos y aquí yo creo que es uno de los ejemplos donde podemos sentirnos muy orgullosos como sector asegurador porque participamos en una parte muy importante de la pérdida. Tuvimos tres eventos, Emilic, que fue el primero que pegó en la Riviera Maya, Están, que pegó en Chiapas, una zona pobre y ahí es donde vemos una baja participación de nosotros, fue un fenómeno muy interesante porque entró, dio la vuelta y regresó a los dos días. Entonces, ahí hubo mucha discusión con los aseguradores si era un solo evento o si eran dos eventos, si era un deducible o eran dos deducibles, si nuestras coberturas catastróficas, lo que entraba era el contrato original o la reinstalación del programa quienes lo tenían contratado, a final de cuentas se consideró como un solo evento, pero fue una situación muy interesante. Y luego tenemos a Vilma. Entonces, ahora les voy a explicar más adelante qué es lo que es el Fonden, que es quien contrata el bono catastrófico, pero por ejemplo, en Emily el sector asegurador pagó el 62%, el gobierno el 38%. En Están, como fue en Chiapas, desgraciadamente allá hay una muy baja profundidad del seguro, tuvimos 76% del Fonden, o sea del gobierno, y 25% prácticamente del sector asegurador. Y en Vilma tuvimos solo un 3.4% del Fonden, 97% del sector asegurador. En realidad nosotros, de lo que pagó el gobierno, solo fue un 3.4%. Y de lo que fue el costo total de la catástrofe, porque no todo lo paga el gobierno, como bien lo sabemos, nosotros pagamos poco más de dos terceras partes de lo que costó la catástrofe. Entonces, de estos tres, el sector asegurador pagó el 71%, o sea, sí tuvimos una penetración muy alta. ¿Por qué? Bueno, pues obviamente los hoteles están muy bien asegurados, tienen una alta capacidad de aseguramiento. Y por el otro lado, pues también tenemos la vivienda, son poblaciones muy jóvenes, entonces la gente tiene hipotecas y están asegurados a través de las hipotecas. Eso nos permitió cubrir muy bien. Cuando ocurre Vilma y Están, había 25 mil cuartos de hotel en Cancún, habían como 28 mil en la Riviera Maya, hoy hay 40 mil cuartos en la Riviera Maya y hay 35 mil cuartos de hotel en Cancún. Entonces, vamos viendo cómo todos los valores en riesgo están incrementándose también de una forma muy importante. Y como dicen algunos, también no es que también en un momento determinado antes no había grandes huracanes, sino que nos hemos puesto ahí nosotros y con valores muy altos y obviamente que eso, pues causa daños muy relevantes. Otro punto, hoy en la Riviera Maya, en los hoteles caros, un cuarto de hotel, un cuarto de hotel llega a valer 250 mil dólares. ¿Cuántas casas valen 250 mil dólares? Entonces, esos valores asegurados, pues, generan cúmulos bastante relevantes. El caso de Odil, ahí tuvimos 12 mil 931 siniestros, de los cuales hubieron bastantes autos y el costo de la pérdida fue de 16 mil 176. Como ven, en número de casos, la mayor parte fue casa habitación con un 51%, 35% de autos, pero si nos vamos al revés, a los valores, los hoteles se llevaron el 53%, industrias 11%. También hubo un aeropuerto privado que se maneja en forma totalmente independiente, porque ahí en Los Cabos, pues como algunos de ustedes saben, llega mucho rico americano y canadiense en sus propios aviones, entonces hay un aeropuerto privado para todos ellos. Acaba de llegar, es el segundo evento que ocurrió también, ah no, el tercero, ya les platiqué de Michael y de Indonesia, hay una depresión tropical, depresión tropical, ni siquiera tormenta tropical, que se llama 9E, que pegó en Baja California y llegó hasta Sinaloa, a pesar de la parte montañosa de Baja California. Sinaloa es el estado agrícola más grande de México, es el mayor productor de tomate en el mundo, por ejemplo. Entonces, tenemos ahí siniestros importantes, esta es la que no traduje a dólares, son, llevamos 9.936, pero yo creo que a nivel de riesgos agropecuarios, que todavía no recibimos la información que capturamos de todo el mercado, posiblemente en la parte agropecuaria nos va a costar muy cara. En autos también está siendo cara, llevamos 950 autos afectados, casi todos ellos pérdida total, y apenas llevamos 52, pero vamos a tener pérdidas que yo creo que pueden llegar a unos 300 millones de dólares en agropecuario. Un punto que ya empezando a compartir conocimiento y experiencia, que realmente yo sí me pregunto, no sé por qué en muchos lugares no se ha replicado esta cobertura, que es una cobertura que se desarrolló en el mercado mexicano, pero que la hicimos de la mano con los aseguradores internacionales, y no sé por qué esa experiencia los reaseguradores no la han trasplantado a otros países, porque ha funcionado muy bien, es un poco más cara, pero pues vuelvo a lo mismo, hoy el reaseguro está barato. En México teníamos problemas muy graves, sobre todo con el tema de la inundación, no estaba bien definida en las pólizas lo que era inundación, y muchas veces se definía inundación como insuficiencia de drenaje, entonces desafortunadamente con frecuencia negábamos nosotros coberturas. Entonces, había otros elementos también para efectos de todo lo que era hasta tsunami, o lo que era socavación de terreno, etcétera. En México es de los pocos países en donde el tsunami o golpe de mar está incluido no en terremoto, sino en la cobertura hidrometeorológica, o sea, el terremoto, nosotros sí tenemos que segregar lo que son daños por terremoto, y lo que puede ser daños por tsunami, porque está en esta otra cobertura, que en general, pues donde estamos expuestos a esos riesgos, casi todo mundo contrata las dos coberturas. Entonces, esta cobertura incluye, como digo, huracán, marejada, vientos tempestuosos, inundación o inundación por lluvia, y estoy hablando de los dos tipos de inundación, porque como comentaba, una es por asuntos de drenaje y otra es por las avenidas de agua que se dan, ya sea por una marejada, por un tsunami o simplemente por un exceso de lluvia. La caída de granizo, heladas o nevadas, también está incluida aquí, avalanchas de lodo, inclusive, y golpe de mar o tsunami, o sea, la liquefacción que se dio, por ejemplo, en Indonesia, estaría cubierta aquí. No estamos incluyendo, pero se contratan bajo convenio expreso, edificios abiertos, maquinaria y equipo al aire libre, bienes fijos a la intemperie y bienes o la porción del inmueble en sótanos, semisótanos, que como saben, ahí hay muchas cámaras de congelación de muchos hoteles y también en muchas ocasiones los aparatos de aire acondicionado que pueden estar abajo o pueden estar en las azoteas. No se cubre por ninguna razón, ni plantas, que es, por ejemplo, con Odil volvimos a tener el problema, en algunos casos se llegan a cubrir, pero pues todo lo que son palmeras y la jardinería y todo eso es uno de los daños que generalmente no se cubren. Y lo que es más importante, los camastros. Antes, cuando había un huracán, en vez de guardar los camastros y guarecerlos, así como otros muebles de playa, lo que hacían los hoteleros era precisamente sacarlos todos, porque era la mejor oportunidad de que las aseguradoras se los pagáramos. Entonces, y obviamente esto es peligrosísimo porque tenemos proyectiles volando por todos lados, causando daños bastante graves. Esto no está cubierto por ningún motivo, ni por convenio expreso ni nada. Cubrimos también muros de contención, si están distintos a concreto. Ah, estos no se cubren, edificios en reconstrucción o reparación necesitan un seguro especial, como saben ustedes mejor que yo, de obra civil y remodelación sin mejoras, lo mismo. Están excluidos corrosión y moho, socavación, pero estos se cubren bajo convenio expreso, rapiña y pillaje se llega a cubrir, pero también bajo convenio expreso, que nos pasó mucho con Odil. Esta es una cobertura de verdad bastante noble, bastante buena, en donde quienes estamos muy expuestos a huracán, nosotros consideramos que en México hay un antes y un después, desde que nosotros adoptamos esta cobertura de riesgos hidrometeorológicos, que fue en el 2004. Bueno, tenemos los eventos del 2017. Así como hubo la triada esta de Jim en Texas, en Louisiana, en Florida y en Puerto Rico, nosotros tuvimos en 40 días el asedio de cuestiones volcánicas, de hidrometeorológicos y también de los terremotos. O sea, no solo tuvimos los dos terremotos, sino que también tuvimos una serie de huracanes y demás. De hecho, estábamos nosotros atendiendo Lidia y teníamos ahí a muchos ajustadores, fue uno de los grandes retos y de los grandes problemas que tuvimos. Luego nos viene el 7 de septiembre el evento de Oaxaca, Chiapas y Tabasco y nos viene el 19 de septiembre el evento. Entonces, realmente eso nos congestionó mucho la capacidad de atender tanto por parte de las compañías como sobre todo la asignación de ajustadores. Entonces, en los primeros momentos del siniestro del 19, sí fue muy complejo porque tuvimos que llamar ajustadores, ya sea de los que estaban atendiendo el terremoto o los que estaban atendiendo en Baja California, que fue la más fuerte. Como sismos, en el caso del de Chiapas y Oaxaca, fue un sismo grande de 8.2, igual que el que habíamos tenido nosotros en 85. No afectó tanto a la Ciudad de México porque fue bastante lejano y fue un sismo profundo, pero desafortunadamente sí, aquí afectó mucho a población con un bajo nivel de aseguramiento, en donde desafortunadamente hubieron daños para mucha gente en estado de pobreza y se quedaron sin casa. Sobre todo muchas casas, ya lo veremos más adelante, construidas con adobe, pues que se vuelve polvo con un sismo. Aquí, como ya lo decíamos, casas viejas de adobe y daños en hospitales que debieron de haber estado mejor construidos. O sea, sí tenemos que ir revisando mucho, me da gusto que aquí estén los ingenieros, porque la parte de códigos constructivos es algo en lo que tenemos que trabajar mucho con las aseguradoras y llevarles a las autoridades propuestas muy concretas. Sin embargo, hay temas también que son atábicos de la población. Para muchos de los pueblos de México, sobre todo pueblos de población indígena, como son estos lugares, para ellos la construcción tradicional debe ser con esos tabiques de adobe que se hacen de lodo y que en un terremoto, como lo decía, se vuelven polvo. Entonces, a la hora que se daban las ayudas por parte del gobierno y por parte de las fundaciones, se creó un fondo muy grande que se llamó el fondo, ahora se los voy a comentar, pero creo que se llama Fondo México, en donde dimos donaciones de 150 mil y hasta 300 mil pesos para reconstruir las casas y era un verdadero problema que las personas aceptaran que se usara tabique de concreto prearmado en vez de sus muros de tabique y en algunos casos no, perdón, sus muros de adobe y en muchos casos simplemente no lo aceptara la población. En esos casos, bueno, sí se tuvo que condicionar la ayuda a que lo aceptaran así, porque si no es una circunstancia casi segura de que se va a regresar a esto. En el caso del 19 de septiembre, la mayor parte de las afectaciones están en Morelos, porque es el punto concreto de donde fue el evento, ahí se suscitó el sismo. Este es un sismo muy curioso, porque cuando íbamos a pensar que México tiene buenos códigos constructivos, bastante buenos, los mejores que yo conozco son los de Chile, pero los de México son bastante buenos, hay corrupción, en algunos casos no se cubren y eso se ve precisamente en los fenómenos que tuvimos, en donde hubieron departamentos bastante nuevos que se cayeron, otros pues fueron situaciones en donde todavía había inmuebles anteriores al sismo de 85, en donde entró nuestro actual código constructivo que es muy rígido y todavía hubo otro mejor, pero otro mejor que se hizo hace como unos 10 años, como 12 años, pero todavía aquellos que son antiguos, pues algunos se caen, pero lo que vemos que en muchos casos hubieron situaciones muy tristes de agravación de riesgos, hay una escuela que a lo mejor ustedes oyeron en las noticias, en donde a la señora directora se le ocurrió construir su departamento arriba, afectó parte de la estructura y esto ocasionó que murieran 19 niños y 6 adultos por esa irresponsabilidad de esta señora dueña de ese colegio. Otros casos en donde estaba muy bien construido y es uno que se ha vuelto icónico porque allá hay afectaciones para muchas personas, allá aprendimos mucho con lo de las hipotecas que les platicaré más adelante. Y pues es un edificio precioso en Emiliano Zapata, de dos torres, una torre quedó incólume, quedó perfecta, la otra no. Se hizo todo el cálculo estructural, pero resulta que montaron una estructura por hacerlo un edificio sustentable bastante pesada, arriba del edificio, que estaba fuera del cálculo estructural del edificio, en donde pusieron paneles solares de otras instalaciones. Entonces, pues eso hizo que se colapsara el edificio porque no estaba incluido en el cálculo estructural ese peso y el comportamiento de ese elemento en el momento del sismo, pues que obviamente cambia el comportamiento de la oscilación estructural. La otra parte muy importante de las pérdidas se dio en la parte del lago, pero es muy curioso, más que el lago donde está la parte del subsuelo muy fangoso, lo que se afectó más, y así pasó en 85, en el otro que les enseñé, es toda la parte de la Riviera del Lago, que es donde está, para quienes conocen la Ciudad de México, la Colonia Roma, la Colonia Condesa y otro tipo de colonias, un poco de la parte de Reforma, aunque ahí en Reforma pues ya hay construcción sísmica muy importante. Aquí lo que se nos dio fue que este sismo del 19 de septiembre, que fue bajo, entonces tuvo… creo que traigo la lámina más adelante, entonces aquí… ah, precisamente es la que sigue. Aquí qué aprendimos, bueno, de las cosas importantes que aprendimos es que… ¿se acuerdan ustedes? Ahora nosotros hablamos de magnitud en los sismos y nos olvidamos de aquella escala que hubo hace mucho tiempo que era la de Mercalli, ¿no? Pues que sí que era pues este… algo bastante absurdo porque era una escala de intensidad, pero era de intensidad de cómo lo sentiste, Mercalli, lo sentiste muy fuerte, no, pues entonces fue de muy alta intensidad, no lo sentiste tanto, ah, bueno, pues fue de baja intensidad. Y entonces nos olvidamos durante mucho tiempo de ese concepto de la intensidad, nos hemos ido con Richter como magnitud, porque es una medición a través de los sismógrafos, que es una medición objetiva y que nos habla muy bien del comportamiento de las ondas sísmicas, que en México lo que pasa con las ondas sísmicas es que por el suelo precisamente acuoso, el subsuelo, que además nosotros nos hemos encargado de que en el momento en que un edificio se diseña, pues se diseña con una mecánica de suelos, que hay muy buenos ingenieros de mecánica de suelos en México, determinado, pero resulta que aunque traemos agua del río Kutzamal y del río Lerma, estamos también extrayendo agua, la mayor parte del agua que se consume en el Distrito Federal es agua de extracción y ¿qué es lo que pasa? Pues que entonces nosotros hicimos el cálculo estructural en un momento determinado con X cantidad de agua en los mantos freáticos que después cambia y entonces eso desde luego que cambia el comportamiento del subsuelo en el caso de un sismo. Este es uno de los puntos muy importantes que ocurre en la Ciudad de México y que es algo muy difícil de resolver porque pues no podemos vivir sin agua, es un tema bastante complejo. Pero regreso al tema de la intensidad. Ah, bueno, entonces esto hace que también las ondas sísmicas en su momento cambian su comportamiento en el momento en el que están pasando por el suelo acuoso, casi todos los fenómenos trepidatorios se vuelven oscilatorios y lo que nos pasó en el caso del sismo del año pasado es que la oscilación de la onda que nos afectó fue de menos de un segundo. Entonces, todos los edificios que entraron en frecuencia con esa onda de oscilación de menos de un segundo entraron en resonancia por esa igualación de ondas y todos son los que se cayeron en pocas palabras a lo que nos afectó mucho ese sismo fue a los edificios entre de siete, de tres a siete, ocho pisos, esos fueron los que se cayeron. Entonces, edificios de cincuenta, pisos de diez, de quince pisos no tuvieron mayores problemas. Regresando a la parte de intensidad por la cercanía, resulta que entonces hoy tenemos que volver a hablar de intensidad, pero ahora en términos de cómo está la parte de la distancia a la ruptura de lo que es el comportamiento de las placas tectónicas, además de, bueno, pues todo lo que es la naturaleza del subsuelo. Entonces, esta es la parte que yo les quería comentar. Ah, ya creí que ya era donde estaba, pero aquí vemos claramente cómo está la afectación en la Ciudad de México en todo lo que es la parte de lo que es la Riviera del Lago Texcoco, que ayer un compañero paisano de ustedes, colombiano, me enseñaba una revista que yo no conocía, en donde describían precisamente esto, ¿no? Y bueno, decían el chiste que ¿a quién se le ocurrió crear una de las ciudades más pobladas de toda América encima de un lago? Pues a nosotros los mexicanos. y entonces luego también hacían la broma y a quién se le ocurrió hacer uno de los aeropuertos que nuestro nuevo presidente quiere quitar más grandes y más modernos en el lago de Texcoco también, encima del agua, en donde pues hay toda una proeza de ingeniería para efectos de las pistas y de los propios edificios para que no se hundan. Y aquí está la explicación que le estaba dando de la parte de un segundo, como ustedes ven, este es el periodo de la onda que como ustedes ven estamos hablando sobre todo de un segundo y luego aquí viene el número de pisos en donde se ceba particularmente, afecta particularmente entre tres y ocho pisos. Bueno, espero no no estarlos aburriendo con estos datos técnicos pero yo creo que son de los datos que nos dan mucho conocimiento y mucho aprendizaje. Aquí hay un recuento de daños, yo les voy a dejar esta plática o si le quieren sacar foto, no quiero entrar en los detalles pero están los tipos de daños que se dieron, aquí volvemos a ver cómo la zona más afectada es la del Riviera del Lago y también un poco más hacia donde está precisamente el nororiente de la Ciudad de México. Aquí está por cada una de las delegaciones que ahora ya son alcaldías a partir de este año la afectación, las réplicas que tuvimos y demás y una comparación en realidad, muchas personas sobre todo de fuera de la Ciudad de México creen que fue tan grave el sismo del año pasado a pesar de todo lo que les he conversado como el de 85 y en realidad no tiene ninguna referencia, no tiene ninguna comparación, aunque nosotros no creíamos que un sismo de esa magnitud nos podía causar tantos daños, de cualquier manera los daños no fueron tantos, o sea, edificios derrumbados en el momento del sismo fueron 38 contra 1912 de 85, con fracturas estructurales en un primer recuento 360 son más, pero en el otro sismo fueron 4.844, con daños estructurales 6.000 contra 1.136, escuelas 463 contra 20 y el metro, agua, etcétera, pues como vemos los daños son muy diferentes. aquí están las afectaciones en viviendas, por los sismos, en los distintos lugares, estas son las, el mapa de zonas sísmicas de México, que como comentábamos, la Ciudad de México se ha que ver su propio mapa de zonas sísmicas, que es el que ya les comenté, y finalmente, pues qué fenómenos tiene el sismo, pues que en realidad nosotros tenemos una penetración como seguros del 2.2% del PIB, creo que ustedes están como en 2.7, realmente todavía México tiene mucho que crecer en la protección del seguro, en México realmente hay también una presencia de la seguridad social muy alta, hay cosas que ustedes manejan aquí en el sector privado y nosotros no lo podemos hacer, además de que, por ejemplo, ustedes tienen de los mejores seguros de protección a víctimas de accidentes viales, cosa que en México no lo hemos podido lograr, sobre todo porque allá es una regulación que es para cada uno de los estados. Lo que tuvimos nosotros de pérdidas catastróficas por los dos sismos el año pasado representan el 157% de las primas de riesgos catastróficos del año pasado, entonces en realidad tampoco es un monto tan grave en relación con los elementos para su financiamiento. Les voy a dar una pasada rápida sobre lo que son los niveles de pérdidas, los dos sismos nos están costando mil 600 millones de pesos, tenemos 77 mil reclamaciones, la mayor parte está en seguros generales o seguros de daños, pero tenemos autos 2 mil 200 afectados, en vida tuvimos 50 fallecimientos que pagamos, más 8 por cobertura de gastos funerarios y atendimos 166 personas por lesiones. A la derecha tenemos las solicitudes por tipo de solicitud, pero en cuanto a montos, la mayor parte se la llevó el gobierno con un 46% y industrias 13%, porque pues aunque son menos casos por frecuencia, sí son los mayores montos asegurados que tuvimos que indemnizar. Y aquí tenemos lo que es ya por tipo de bien para ambos eventos, en casa habitación con crédito hipotecario cubrimos casi 51 mil casos, en casa habitación con crédito voluntario cubrimos 11 mil 500, luego tenemos ya comercios, oficinas, industrias, etcétera. En el caso de México tenemos asegurado como el 6,7 en seguro voluntario, que es la cobertura más completa y la que tiene sobre todo incluyendo contenidos y demás, y por créditos hipotecarios tenemos asegurados alrededor del 20% de todas las viviendas de México, entonces llegamos más o menos a un 26,7 desde luego los voluntarios siempre tendrán un mejor seguro particularmente porque tienen toda la cobertura de contenidos que es fundamental y en muchos casos también toda la parte correspondiente a la cobertura de remoción de escombros que es una cobertura consecuencial, no es de daño directo. bueno, a ver Carlos, es todo un tema y realmente ese tema viene un poquito más adelante, pero sí, hay un seguro obligatorio para todos los condominios, estos seguros obligatorios igual que el de vehículos son seguros obligatorios que se dan en cada estado, en la mayor parte de los estados los tenemos pero desafortunadamente en México, no sé cuál sea el caso aquí en Colombia, pero pasa en muchos lugares, desafortunadamente hay una obligación que no se cumple y sobre todo que no se fiscaliza por parte del gobierno el que haya el cumplimiento y eso es lo que pasó en México y el que no se cumpla hizo que se desalinearan los intereses entre los asegurados y los no asegurados, es parte de los aprendizajes que entraremos en detalle más adelante, o sea que sí lo tenemos pero se cumple en muy pocos casos y es de las cosas que estamos empujando mucho con el gobierno para que se dé. Ahora tengo los datos pero mejor se los dejo en donde ya viene la separación entre lo que es el caso del 19 de septiembre que obviamente es mayor, aquí tuvimos 53 mil 473 reclamaciones o solicitudes de indemnización con un valor de mil 56 millones de pesos, viene lo mismo dividido por tipo de daño y tenemos 22 mil 212 en el del 7 de septiembre y la parte de 553 millones. Habiendo vivido el del 19 de septiembre de verdad que es impresionante, estábamos nosotros cumpliendo el año pasado años del sismo, cada año dentro de nuestro sistema de protección civil que hace un macro simulacro a nivel nacional del sismo, ese simulacro lo hicimos a las 11 de la mañana, en el caso de las instalaciones de Amis que es una casa evacuamos en un minuto 23 segundos lo cual es pésimo, acababa yo de llamarle la atención a todos los colaboradores, cuando vino el sismo de adveras yo quise ponerme el saco, no pude porque me estaba cayendo y ya salí como debe de ser, no hay que ponerse el saco y salir, se cayó mi librero y evacuamos en 21 segundos para que veamos la diferencia a final de cuentas a la hora de la hora todo ese entrenamiento sí sirve, sí funciona, vale la pena compartirles la anécdota. Bueno, tenemos algo muy importante en México que se creó a partir del sismo, vamos a ver toda la infraestructura que hay en México o como le llaman ahora elegantemente como nos ha dado en llamar el ecosistema de la atención a los catastróficos pero una parte muy importante es el fondo de desastres naturales que sirve para atender infraestructura del estado particularmente hidráulica, escuelas, carreteras, caminos, sobre todo en ser los caminos secundarios, no las grandes carreteras que deberían tener un seguro aparte y ahí se fondea con una, está por capas como si fuera un programa de raseguro en donde tenemos recursos federales y hay recursos estatales de fondos que deben haber en cada estado y para que los estados accedan a los recursos federales además de darse la declaratoria de emergencia tiene que haber el haber contratado un seguro para algunos de los riesgos ese estado más una serie de medidas de prevención y de corrección para tener resiliencia que es lo que pasa que a veces los estados no lo compran y entonces eso no les da acceso a los fondos federales esto pues ya se imaginarán ustedes cuando hay una catástrofe genera una presión enorme hacia el gobierno pues de que a mí me das y a mí me das el dinero porque tengo que atender a la población ahí estamos nosotros bueno hay otra parte que cubre a lo que es la población pero son ayudas que son mucho para remediación para poder tener pues el limpiar la casa remover escombros pero en realidad eso no les indemniza el valor de la casa y creemos que así debe de ser aunque sea población en pobreza y entonces lo que nosotros estamos buscando es que a través de los fondos del Fonden o del FOPREVEN que ahora les vamos a comentar que es más para prevención se dé un subsidio que es otro caso de seguro obligatorio Carlos se dé un subsidio para un microseguro para las personas en estado de pobreza para que se compre pues más o menos el 30 el 50% de la prima tenemos diseñados dos seguros lo hemos propuesto al gobierno actual no pudimos lograr que se instrumentara estamos buscando ahora con el nuevo gobierno que así se haga ya hemos tenido algunas pláticas que haya dos seguros uno para dar un valor inicial de una de una casa y que se consiga por parte del estado el préstamo para la segunda y que entonces mejor los recursos se usen para eso y a través de una hipoteca y con la condición pues de que se salgan de la zona de alto riesgo ¿verdad? y luego tenemos un segundo seguro para pagarles los contenidos porque es lo que nadie les paga a estas personas que además como sabemos dentro de los contenidos pues está también en muchísimos de estos casos la unidad empresarial de esas familias pues está en su casa o está a un lado de su casa pues ahí mismo está pues aquello a lo que se dedican ya sea a tener un poco de ganado o tener un poco de agricultura o en muchísimos casos pequeña industria es muy frecuente tener pues por ejemplo artesanía en algunos lugares aquí está un poco la estructura de cómo estuvo lo que se manejó el año pasado de recursos y en qué se utilizó se usa también para monumentos arqueológicos como decíamos para vivienda carreteras para escuelas para la parte forestal y viveros porque son las unidades productivas de las personas y algo de infraestructura hidráulico etcétera aquí están en qué se ha ido y así como les mostraba en cuánto participamos en el caso de la triada de Vilma o Diliestan tenemos ya también el dato y realmente esto aunque nos hace falta participar mucho más si tomamos en cuenta lo que son recursos del Estado y lo que son recursos de los seguros nosotros dimos mil 603 millones de pesos como seguros como ya les había comentado estamos hablando de los dos fenómenos de los dos sismos y el Estado a través de lo que fue algo que llamaron el Fideicomiso Fuerza México más el Fonden dieron mil 657 millones de dólares esto no quiere decir que haya sido todo el dinero que costó y todo lo que se haya canalizado a través de distintos conductos pero nosotros dimos un 49.2% y el gobierno dio el 50.87% aquí hay una confusión entre lo que se llama el Fideicomiso Fuerza México porque fue algo que se usó pues como un elemento de dar aliento a la población entonces se usó tanto por el gobierno como el sector privado constituyó también un Fideicomiso que se llama Fuerza México y está canalizando muchos recursos para construir casas para la población en las zonas de personas de menos recursos como es Morelos Puebla Tabasco Chiapas y Oaxaca sobre todo Oaxaca es la parte más afectada bueno otro punto para el aprendizaje y esta lámina se me ocurrió conversando contigo Carlos con lo que están haciendo porque sé que ustedes recientemente están adoptando los modelos para la medición de riesgos catastróficos y creo que están padeciendo de la misma enfermedad que tenemos en México del exceso de conservadurismo los modelos en realidad son excesivamente conservadores como saben nosotros hemos peleado mucho en México con nuestro modelo de riesgos catastróficos tanto el de hidrometeorológicos como el de riesgos catastróficos nosotros tenemos calculado que para terremoto tenemos 126% la reserva catastrófica de lo que debería de ser o sea es 2.26 veces más grande lo que debe de ser y la reserva de hidrometeorológicos es 106 veces 106% o sea tenemos 2.06 2.06 lo que debemos de tener esto a que se debe pues a que tenemos 1500 años de periodo de retorno de periodo de recurrencia del fenómeno que dicho en otras palabras y nos vamos a los términos de solvencia 2 y ahí pues yo creo que podemos pelearnos con los actuarios mucho los de aquí las autoridades nosotros nos hemos peleado muchísimo con nuestras autoridades que obviamente dicen que quieren dormir tranquilas pero pues como también decía un expresidente mío que el sueño tranquilo de nuestros supervisores le sale muy caros a los supervisados es un sueño que sale que hay que invertirle mucho dinero para que duerman tranquilos y es que ese periodo de retorno significa un coeficiente de seguridad del 99.97% en vez de un 99.5% y como es geométrico pues estamos hablando de muchísimo dinero realmente estamos hablando precisamente de ese doble que tenemos que tener cuando además el principio de solvencia 2 es que debemos estar garantizando la probabilidad de ruina a un 99.5% de probabilidad de que el fenómeno va a ocurrir o sea que en el periodo de un año se ha traído las pérdidas futuras a un año debemos de calcular el monto a una probabilidad de ocurrencia de 99.5% entonces irnos del 99.5% al 99.92% sale carísimo porque además precisamente la cola bien sabemos que estadísticamente es la parte más cara porque además se extiende queda muy en una curva de distribución pues queda muy plana pero cubre un área bastante grande bastante amplia entonces llevándolo ya a números para no echar tanto rollo este técnico la pérdida real del 7 de septiembre fueron 553 millones ER no tengo todos calculó entre 795 y 1136 se quedó como ustedes ven todavía abajo la pérdida real y el modelo de RMS 1249 no pude conseguir el de ERN que es el que tenemos como base para el regulatorio en el del 19 de septiembre fueron 1050 este ERN calculó 4800 este ER muy inteligentemente dio un rango bastante amplio entre 738 y 2100 no tengo el de RMS y finalmente la suma de los dos 1600 ER la suma de los dos era entre 1500 y 3236 si se fijan todos quedamos en la parte baja de su rango pero dejé para el final comparar contra el regulatorio nuestro que lo sacamos corriendo precisamente ya el evento el fenómeno que ocurrió lo metimos al modelo lo metió también la comisión de seguros estuvimos con el secretario de hacienda que luego fue el candidato que perdió por parte del PRI PPMID estuvimos trabajando todos en su oficina y él quería salir a la prensa con los datos que están en rojo lo cual hubiera sido una verdadera catástrofe también haber dado este dato porque estaba calculando el modelo regulatorio para el del 7 mil novecientos ochenta y cinco millones de dólares de pérdida ya con los datos del portafolio de las compañías o sea tomando en cuenta los datos del portafolio de riesgos de las compañías lo cual nos demuestra que el este modelo regulatorio está excedidísimo eso es la mejor prueba ante un evento concreto no es un evento extremo desde luego pero estábamos hablando de ese evento con todos los métodos estocásticos y todo entonces 553 contra mil novecientos ochenta y cinco millones el sismo del 19 mil 50 contra tres mil doscientos treinta y nueve y la suma de los dos mil 603 contra cinco mil doscientos veinticuatro entonces yo no sé si me estoy extendiendo ya me voy a apurar pero yo creo que esto es algo que ustedes que están trabajando en ese tema en este momento puede ser información bastante útil también lo es para nosotros pero no hemos logrado convencer estamos empezando a trabajar ya que no hemos podido hablar de de modificar el periodo de retorno porque nos dan un montón de argumentos técnicos este difíciles de 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 combatir pero que no compartimos vamos a ver si a través del PML podemos darle una ecualización a esta sobreestimación del modelo que finalmente cuesta mucho dinero hoy el reaseguro no está tan caro este la mayor parte de la reserva catastrófica se está financiando a través de todos los contratos catastróficos pero el día que esto cambie pues va a ser bastante caro poner capital para esa reserva aquí lo que estamos este presentándoles es cómo fue evolucionando los pagos este del del sismo de los dos sismos estos son los dos esto es en cuanto a monto y número de siniestros esto es en cuanto a cómo se fueron estimando hay un momento en el de donde la estenización ya está muy cercana a la realidad y este otro que tiene una pendiente más inclinada es precisamente porque este es como hemos venido pagando si esto lo comparamos o sea nosotros consideramos que tal vez ha ido un poco más lento por todo lo que les voy a platicar ahora que es la parte esencial creo de lo que me había pedido Carlos que les platique y que espero que sea de su interés y tenemos la comparación de todo lo que son los pagos de acuerdo a con lo que es la parte de la experiencia internacional en donde inclusive pues hay eventos que se pagan hasta en 20 años pero este tipo de eventos catastróficos pueden tener hasta 8 años el estándar que nosotros tenemos en México es que para los 24 meses deberíamos de tener ya avances bastante bastante considerables en este momento ay creo que ya no se los dije me voy a regresar un poco porque tal vez esos datos si son buenos para ustedes decirlos aunque van a tener la plática nosotros hemos llevamos un avance de pagos en número de solicitudes de casi el 84% a este momento y tenemos pagos por 62% hay casos todavía de dictámenes que no se han podido dar de algunas viviendas y por eso no hemos podido pagar pero sobre todo hay casos de viernes de gobierno o de grandes industrias hay algún caso por ejemplo con la Comisión Federal de Electricidad con hay un tema muy complejo con el INA con el Instituto Nacional de Antropología porque e Historia porque tenemos ahí bienes incunables a nivel de obras a nivel de museos y de iglesias en donde determinar el valor de la pérdida que es lo malo de tener este tipo de seguros en donde tú aseguras todo pero no hay una descripción y te vas a un PML pero no hay una descripción de valores de cada uno de los bienes y entonces empieza la discusión es otro de los aprendizajes de bueno cuánto valía esta iglesia y entonces el poder determinar las sumas aseguradas se ha vuelto algo muy complejo para este tipo de casos y otro tema importante porque también lo vamos a conversar ahora quedaron 11.28% de reclamaciones o solicitudes de indemnización por debajo del nivel del deducible entonces de los 73.268 73.256 solicitudes no pudimos atender 8.261 es decir las atendimos pero no pagamos porque estaban abajo del deducible esa es una de las grandes discusiones que tenemos actualmente con las autoridades particularmente una autoridad que tenemos nosotros muy peculiar que creo que ustedes no tienen y no les recomiendo que la tengan que que se llama la CONDUCEF o sea ustedes tienen una defensoría del cliente que inclusive la maneja la Fasecolda y en el caso nuestro en el año de 1992 nació una especie de procuraduría de defensa del consumidor pero del consumidor de servicios financieros que se vuelve excesivamente política tiene una serie de circunstancias de conflicto fundacional porque por un lado tiene la obligación de dar educación y cultura financiera en donde nos piden que hagamos muchas acciones para ayudarlos con ello pero en contrapartida también hace una serie de mediciones del comportamiento de los intermediarios financieros con instrumentos que son muy discutibles muy subjetivos y que siempre estamos discutiendo con ellos si sus mediciones son correctas o no tienen un buro de entidades financieras con calificaciones muy subjetivas que la sacan a la prensa y que obviamente en la prensa este tipo de cosas son muy apetitosas y por el otro lado atiende todas las quejas de personas que no están de acuerdo con cómo se les trató cómo si tuviera un problema con un banco con una casa bolsa o en nuestro caso con la aseguradora y si se les pagó bien o no se les pagó bien entonces con ello estamos hablando de una póliza para aseguramiento hipotecario que es parte de lo que ahora les voy a conversar y el tema del deducible es uno de los temas fuertes bueno este este es el ecosistema del manejo de catástrofes que es algo que se fue construyendo muy bien a partir de 1985 como lo comentaba es algo muy bueno muy sólido muy robusto la parte verde son organismos públicos la parte azul son los organismos privados y realmente funciona bastante bien tanto sobre todo lo que ya les platicaba el Fonden el Fopreven que es para dar cultura de prevención y cultura de riesgos está el Fonden se los platiqué con calma pues todo lo que es el aseguramiento la banca el financiamiento para la reconstrucción el financiamiento para que haya resiliencia y se reactive la actividad económica junto con los pagos de los aseguros muy pronto está la parte de protección civil en donde hay toda una educación hay toda una serie de actividades para hacer planes de recuperación de desastres y plan de continuidad de negocio que es un elemento fundamental en el caso de para estar preparados para las catástrofes naturales como restablecer toda la parte de infraestructura eléctrica de infraestructura telefónica realmente por ejemplo en Puerto Rico después de cinco meses todavía no se había restablecido completamente el alimento de energía eléctrica en Estados Unidos en muchas catástrofes hemos visto que tardan tres meses no quiero presumir pero yo creo que hay cosas que son buenas dentro de países que tenemos muchas cosas malas como es México pero en esta parte nosotros el tendido eléctrico en México en dos semanas queda restablecido se ponen primero postes o tendido eléctrico provisional y se va reemplazando ya por el definitivo paulatinamente pero en dos semanas hay telefonía y hay energía eléctrica a más tardar lo hemos visto en Vilma en Odil y en todo ese tipo de eventos ¿por qué? porque además en el momento en el que empieza a haber una alerta de un gran evento empieza a desplazarse ya toda esa infraestructura para írsela llevando a donde debe de ser entonces realmente es algo que funciona muy bien aquí hay dos secciones que creo que es la carnita de la plática que les traigo y espero que ya no estén cansados en este momento porque además creo que ya me estoy llevando mucho tiempo una parte es ¿qué acciones son las que se toman a nivel sectorial? con la participación fundamental desde luego de las compañías de seguros pero con una participación muy importante de la asociación del sector que por ejemplo en Puerto Rico con María quedó totalmente borrada y con la participación de autoridades y demás entonces ¿qué es lo primero? tener un plan sectorial de contingencia ante catástrofes aquí es muy importante y obviamente es más fácil activarlo en el caso de fenómenos hidrometeorológicos porque se anuncia con anticipación y todo se puede preparar como les comentaba inclusive para llevar el tendido eléctrico de reemplazo al lugar antes de que llegue el huracán y nosotros nos juntamos hacemos algunas cápsulas de información de prevención de instrucciones de cómo reclamar el seguro que se empiezan a difundir después nos pasó con Patricia que podía haber sido el fenómeno el huracán más fuerte en la historia a nivel de toda América y por fortuna las características con las que pegó y chocó con la Sierra Madre Occidental pues afortunadamente no pasó nada pero nosotros ya teníamos todo listo eso fue el día en el que inició el Fides de Chile y también nosotros coordinamos a los ajustadores para que traten de ir más o menos a los nuevos lugares no importa si tienen o no contrato con todas las compañías pues más o menos se van asignando por lugares para poder dar una atención muy rápida nos ha sucedido ya en varias esto lo hacemos como les digo para México es un parteaguas el 19 de septiembre por 85 y ahora más por el 2017 no siempre hacemos nuestro simulacro ese día hacemos cada año un simulacro de un sismo o de un fenómeno hidrometeorológico y ya nos ha pasado cuatro veces que no es simulacro sino que es una situación real nos pasó con Ingrid y Manuel nos pasó con Odil nos pasó el año pasado que no lo podíamos hacer porque estaban atendiendo el 7 y el de Baja California en fin pero es algo que funciona bastante bastante bien otro punto es tener un plan de comunicación nosotros con Vilma sobre todo con Vilma aprendimos que un fenómeno natural fuerte que afecta no es un fenómeno en donde cada compañía y cada ajustador y cada aseguradora van a atender por su cuenta es un fenómeno que afecta a la sociedad y en consecuencia la asociación que representa al sector o la federación pues tiene que coordinar una serie de esfuerzos y tiene que dar la cara por el sector entre otras cosas pues se tiene que dar conferencias de prensa comunicaciones tener contacto con las autoridades pedir a las autoridades en algunos casos algunas excepciones regulatorias que es algo muy frecuente en el caso de México por ejemplo supongo que aquí en Colombia puede ser semejante toda la forma en la que tú consideras los adeudos que tienen los reaseguradores contigo por los anticipos que tienes que dar tienes un límite para considerarlos como parte de todo lo que es tu cobertura de inversiones y también tu requerimiento de capital entonces se piden excepciones temporales para ese tipo de cosas otro punto muy importante y por eso les comentaba lo que quería PPMID que diéramos como dato de lo que podía costar el sismo al sector asegurador no den cifras nuestro querido amigo que falleció que Carlos lo conocía muy bien Luis Álvarez que alguna vez estuvo aquí con ustedes falleció en abril era el más vulnerable a que los periodistas le sacaran la cifra además de nuestro amigo Jorge Sagata que le gusta ser el primero en salir con el dato pero no es bueno dar la cifra a los a los medios hasta que no tengamos un dato y obviamente que es lo que quieren los medios cifras y frases datos y frases y las frases también pueden ser muy peligrosas entonces lo que es muy importante es que se tenga y sé que Fasecolde en eso es muy robusto hay cosas que les envidiamos como el tener todo ese inventario de todas las incidencias en un auto que tienen en todos los autos asegurados que pues por la cobertura del SWAT es muy amplia esa base la asociación tiene que jugar un papel muy importante en recabar toda la información y que se la pase a la autoridad y a todas las autoridades y entonces juzgar cuál es el momento adecuado dentro de esas curvas que yo les presentaba para salir con una cifra porque si nos vamos con la de los modelos ya también vimos que sobreestima y nosotros damos una cifra baja inmediatamente van a decir el seguro no sirve y damos una cifra muy alta en el momento en el que demos la cifra real y los periodistas se acuerdan de la cifra y nos dan seguimiento entonces nos van a decir que qué pasó que por qué les habíamos dado una cifra y que a la hora a la hora pagamos menos que si nos estamos haciendo tontos que si estamos rechazando o que si estamos haciendo un ajuste de los años más bajo etcétera entonces realmente es muy peligroso dar una cifra antes de tiempo otro punto muy importante es instalar mesas de información en el lugar de la tragedia para poder tener interacción con las personas que quedaron afectadas para coordinar cómo contactarse con su aseguradora independientemente que si pueden tener acceso a la aseguradora de inmediato ayuda mucho que nosotros los canalicemos como asociación y ya tenemos una experiencia aprobada en ello para canalizarlos a las compañías donde los van a atender porque además en el caso de un desastre pues no está claro dónde los vamos a poder atender en el caso de Odil pues de plano nos pusimos en el estacionamiento de un supermercado y ahí estaban todos los ajustadores y ahí estábamos atendiendo por lo menos en los primeros días porque pues muchas oficinas también quedan afectadas coordinar el traslado de los ajustadores por ejemplo nosotros hemos llegado ya a contratar aviones charter para mandarlos al lugar de la catástrofe eso es algo muy importante nos hemos coordinado con Marina y con el ejército también para que en el momento en que mandan aviones con ayuda en algunos casos mandar ajustadores que después regresan a la población que van a evacuar por ejemplo en los aviones que hemos charteado lo que hacemos después es evacuar personas del lugar entonces ha sido algo que ha ayudado mucho a la población información a través de distintos medios de cómo hacer la reclamación coordinar el que los ajustadores que agrupen como ya lo decía y pues vaya un ajustador o dos a un edificio y no que tengamos 20 ajustadores en un edificio y otro montón de lugares que no han tenido atención entonces poder distribuir y coordinar toda la labor de los ajustadores y ahí que cada compañía vaya reconociendo a esos ajustadores aunque no tengan inicialmente contrato con ellos ahí se desborda la capacidad de los ajustadores entonces hay que optimizarlos coordinar con las autoridades para acceder lo más pronto posible a las zonas afectadas que la gente empiece a ver que se les está atendiendo y empezar a hacer los primeros avalúos más dar las primeras acciones de resiliencia de paliación de los daños luego siempre con los aprendizajes recoger todo lo que aprendimos para arreglar los códigos constructivos que desafortunadamente muchas veces no se siguen sobre todo en cuanto a espesor de cristales en el caso de redes hidrometeorológicos en lo que corresponde a que no se use tabla roca que es de lo más frágil hay centros comerciales y hoteles que están totalmente hechos de tabla roca no sé cómo le llamen aquí pero es este estas paredes de yeso con materiales sintéticos que ayudan bastante me voy a adelantar porque otro para efectos de los códigos constructivos un tema que es muy relevante son los famosos pisos vacíos que lo hemos visto de forma muy grave por ejemplo en Haití y en otros lugares en México también se dio que en huracán pero sobre todo en terremoto tenemos escuelas y tenemos muchos edificios de departamentos que pues para no invertir en un subterráneo que es muy caro para poner los coches pues entonces se nos hace fácil en el primer piso poner columnas sin mayor estructura sin rellenar los pisos y esta es la parte más frágil en un terremoto es lo que falla de inmediato en un terremoto entonces y es muy frecuente desafortunadamente también en las escuelas ¿por qué? porque es donde está el lugar donde los niños juegan y todo si acaso está la tiendita de los caramelos pero son los elementos que estructuralmente fallan mucho entonces es otro de los elementos muy importantes a tener en cuenta a ver si ya había terminado con estos ah bueno el que el que haya una conciencia sectoral en acciones y que se dote de recursos nosotros ya en México desde hace tiempo en la asociación tenemos un fondo para catástrofe para poder ejecutar este plan de inmediato o sea ya lo tenemos subsumido una cantidad en el presupuesto pues para hacer algo de medios de publicidad de advertencia a la población el tener dinero para movernos a los lugares este una cosa que nos ha funcionado muy bien es visitar a través de cámaras a través del gobierno a la población en los lugares afectados porque empieza a haber molestia por parte de los asegurados entonces para irles y explicar qué es lo que está pasando y también para escucharlo y esto se puede hacer a través de las cámaras y de las asociaciones en cada población afectada es un vehículo por ejemplo con las asociaciones de restauranteros las asociaciones de hoteleros eso es algo que funciona extraordinariamente bien este y luego ver cuál es el apoyo que necesitamos de las autoridades en cuanto a facilidades regulatorias y otro tipo de cosas y hacer una gestión política del evento o sea buscar que con las autoridades trabajemos de la mano sé que aquí hay autoridades y no que la autoridad se apropie del evento para que porque nos ha llegado a pasar que todo lo malo es culpa del sector y todo lo bueno es porque las autoridades hicieron que las aseguradoras pagáramos pues nosotros pagamos porque tenemos que pagar no porque la autoridad vino y nos dijo que teníamos que pagar son las cosas que tenemos que ser solidarios y tenemos que ser conscientes y trabajar de la mano entonces por eso también la parte de medios es muy importante y nosotros hemos trabajado muy de la mano con las autoridades en este tipo de cosas no deja de haber esa tendencia política pero por ejemplo trabajamos con la Secretaría de Gobernación con los eventos de los sismos para darles información a la población en México las autoridades tienen un tiempo en medios por ley entonces nos dieron parte de ese tiempo nosotros compramos otra parte produjimos nosotros los mensajes pero eso nos ayudó a hacer mucha mayor resonancia en los medios sé que ustedes han optimizado muy bien a través de Alejandra Díaz con todos sus esquemas de educación financiera entonces eso yo creo que ustedes tienen también muy buena experiencia para poder potenciar la capacidad de los medios para esto entonces aquí está toda la parte solo en lo que corresponde a comunicación como cronograma de actividades no quiero entrar en tanto detalle ya me llevé mucho pero ustedes van a tener la plática para poderlo hacer entonces pues como decíamos hay un plan de actividad de catástrofes acelerar las indemnizaciones exentar pago de deducibles en autos es una medida que tomamos el año pasado como una ayuda que dio el sector asegurador atención prioritaria de los afectados nosotros ponemos también un número un 800 para no sólo tener el módulo sino también un número un 800 para atender dudas y canalizar las reclamaciones y pues toda la comunicación en medios estas son las acciones que llevamos es la primera parte de lo que les comentaba la carnita que les quiero compartir a ustedes y la otra parte y que tiene mucho que ver con lo que Carlos me comentaba también como inquietudes y dudas e interés que ustedes habían manifestado a través de sus cámaras o comités ¿cuáles son los aprendizajes más importantes que tuvimos de los dos eventos del año pasado? bueno pues uno el tener todavía mucho más claro el protocolo de cómo se debe hacer la reclamación una reclamación o una solicitud de indemnización de siniestro en términos normales y otro en caso de créditos hipotecarios que es un animal distinto es algo que se cuece y se maneja aparte y vamos a hablar de todo este tema hipotecario en donde tiene mucho que ver también la respuesta a tu pregunta Carlos que ahora sí le entramos con detalle este que es el número dos este no obstante que hay una ley y regla bueno en el caso nuestro es un reglamento de condominios que que es de seguimiento obligatorio y no se sigue el que tiene que estar asegurado cualquier tipo de condominio pero particularmente la vivienda vertical para que de esa forma todo lo que son las áreas comunes todo lo que son los indivisos esté asegurado la estructura del bien pero además todo el bien porque qué es lo que nos ha pasado que si el bien es una pérdida parcial pues los que están asegurados tienen dinero para repararlo pero los que no están asegurados no y entonces que se pongan de acuerdo que además en muchos casos ni siquiera estaba constituido el condominio el régimen de condominio entonces no había una asamblea de condóminos en donde las decisiones de la asamblea son vinculantes ahí sí se tiene que seguir por reglamento se tiene que ejecutar lo que la asamblea determinó ni siquiera estaban en muchos casos constituidas otra cosa que nos pasó mucho es este la parte de las escrituras en muchos casos pues cuando hacemos un gran esfuerzo para comprar nuestra casita nuestro departamento pues decimos bueno ya no me alcanzó para la escritura a lo mejor hago la escritura si tengo una hipoteca pero si no tengo una hipoteca no escrituro o a veces inclusive el banco permite que no se escriture la traslación de dominio y que nada más se escriture el mutuo con garantía hipotecaria que no sé cómo se llame aquí en Colombia entonces no estás escriturado a quién le pagas quién es al que le tienes que pagar de los casos que no hemos podido cerrar hoy muchos tienen que ver con eso que hay muchos en donde no tenemos legalmente a quién pagarle y si le pagas a alguien después va a venir el que sí tiene derecho jurídico a cobrar y le vas a tener que pagar por segunda vez esto pasa también mucho en sucesiones este la falta de definición del responsable como perito del dictamen este es un error gravísimo que cometió nuestra autoridad del gobierno de la Ciudad de México también por situaciones políticas en donde se arrogó la facultad de determinar si un inmueble era pérdida parcial o era pérdida total si el inmueble tenía que ser demolido o no tenía que ser demolido eso tiene que ser en conjunto está asegurado todo el bien pues con la aseguradora la autoridad de protección civil sólo debe de decir si el bien es habitable o no es habitable si la gente se puede meter ahí o no se puede meter ahí y estos hombres ahora nos atoraron muchísimo el determinar el tipo de pérdida que teníamos porque no había lo que en México se llaman los DROs que son los peritos directores responsables de obra que son los peritos calificados para determinar la habitabilidad pero en este caso fueron los que también determinaban si se tenía que pagar o no el 100% del bien o si era total o parcial y eso nos ha complicado y atrasado muchísimo todos los pagos el aseguramiento hipotecario que traigo todo un análisis de eso los problemas de indemnización de áreas comunes si no están todos asegurados que hacemos y la contratación de peritajes de pérdida que era lo que ya comentábamos o sea nosotros tenemos que buscar que el peritaje tenga que ser el del seguro y con base en eso nosotros indemnizamos y ya determinamos si es pérdida total o pérdida parcial desde luego no podemos tomar la resolución si el edificio se demuele o no pero si podemos decir si es pérdida parcial o es pérdida total y sobre esa base ya nosotros indemnizamos entonces esta otro punto es bueno esto yo sé que los ajustadores que aquí nos acompañan no son de esos pero en algunos casos han aparecido y se nos dieron mucho en Odil había algunos nacionales pero sobre todo algunos extranjeros americanos en donde realmente es un aprendizaje muy fuerte se dio un poco en los dos terremotos pero en Odil fue una cosa espantosa en Vilma empezó estos ajustadores independientes que yo sin ningún pudor les llamo los ajustadores buitres y que definitivamente que es lo que buscan pues van inmediatamente y sobre todo van con los hoteles y les dicen a ver yo te voy a conseguir el doble la aseguradora no te quiere pagar no te va a pagar bien yo te voy a conseguir el doble pero me das el 30% de la indemnización y eso es la mejor forma de atorar y complicar la resolución del caso entonces pues es un tema del que tenemos que aprender hay que tener contacto muy rápido con todos nuestros asegurados sobre todo estos asegurados grandes antes de que llegue el buitre porque en el momento en que llega ya nos atoró la atención del siniestro entonces tenemos que tener un contacto muy rápido con nuestro asegurado y crearle confianza a nuestro asegurado que lo vamos a tratar bien de que no vamos a buscar pagarle lo menos posible otro es los problemas para la definición adecuada de las sumas aseguradas en los seguros hipotecarios es un caso importante en los casos de infraseguro pero otro punto muy importante es el de las pérdidas consecuenciales que es el que sigue en todos los siniestros a nosotros una parte catastróficos que se nos ha complicado mucho es las pérdidas consecuenciales en el caso por ejemplo de terremoto pero también en hidrometeorológicos toda la parte de la pérdida de utilidades la pérdida de rentas la pérdida de pago de salarios la pérdida de costos fijos cualquiera que esté asegurado como pérdidas consecuenciales es muy importante que tengamos a priori definidos los criterios con base en los cuales vamos a indemnizar porque a veces se nos hace muy fácil a la hora de hacer la póliza dejarlo pero no lo definimos con toda precisión entonces si es pérdida de rentas dame a mí el equivalente de los días de hotel que debo tener punto número uno cuál es el precio es el precio mayorista es el precio de temporada alta es el precio de temporada baja cuáles eran tus coeficientes de ocupación etcétera todo eso se complica de una forma muy muy grave y si es muy importante tenerlo definido a priori la parte de remoción de escombros la parte de demolición en el caso de terremotos sobre todo es muy relevante y ahora vamos a todo lo que corresponde a los créditos hipotecarios este qué aprendimos y qué vivimos y qué padecimos casi ningún banco entrega la póliza o certificado entonces en ocasiones el pobre asegurado no sabe ya déjense de que sepan cuáles son sus condiciones de aseguramiento cuál es su suma asegurada ni siquiera sabe en ocasiones con quién está asegurado es un tema bastante delicado otro punto es que ahora por competencia nos ha pasado que lo que se llama el aforo o como le llaman ahora los banqueros elegantemente el loan to value que es en pocas palabras cuál es el porcentaje de crédito en relación con el valor del inmueble pues las sanas prácticas recomiendan 75 80 85 hoy están prestando 95 97% y esto crea muchos problemas porque el nivel de acreditamiento es muy alto qué es lo que pasa si el crédito es muy reciente como nos pasó con ese de Emiliano Zapata se volvió emblemático y era el caso favorito de nuestro presidente de la Conducer que salía en los medios pues porque se cayó por las celdas solares en esa estructura pero también resulta que como se cayó cuando tenía más o menos de estar ocupado como 6, 9 meses entonces si yo pedí el 95% de préstamo y me aseguraron a valor comercial ese valor comercial le quitó el valor del terreno que por lo menos es un 20% que ese es otro problema muy fuerte en el caso de estos inmuebles el valor del terreno si el edificio se cayó cómo va a recuperar el terreno o la persona ese es un tema que tenemos que debatirnos como aseguradores porque en efecto el terreno no se destruye no es un valor destructible y por lo tanto no es asegurable pero en este caso el pobre amigo que tiene un departamento se va a esperar a recuperar dentro de 5 años ese valor del terreno es algo que tenemos que considerar porque si bien no se trata de una destrucción física pues si es una pérdida contingente porque quién sabe cuándo diablos va a poder cobrar esa persona entonces es otro aprendizaje importante pero entonces qué pasa debo una cantidad de dinero me quitan el deducible me quitan la parte del me quitan el coaseguro me quitan el valor del terreno y entonces resulta que me indemnizan menos de lo que vale de lo que debo ya déjense de que menos de lo que vale resulta que ya me quedé sin departamento pagué me tengo que salir no recupero nada pero aparte todavía le debo al banco todavía le debo dinero al banco que voy a hacer porque voy a pagar dinero de algo que ya no existe en ese caso pues si lo que resolvió la autoridad es que ese tema lo absorbieron los bancos y si hubo que pagar pues alrededor de unos 80 millones de dólares que tuvieron que absorber los bancos en ese tipo de casos luego está el tema al revés de que sólo aseguraban algunos bancos el saldo insoluto entonces qué pasa si ya al revés el crédito tiene 10 años pues entonces qué pasó con todo lo que yo he pagado yo ya llevo pagando un montón de tiempo entonces qué es lo que voy a recibir el banco va a cobrar lo que le debo pero yo qué voy a recuperar de lo que tengo esta es la parte de definición de suma asegurada que realmente nos hemos enfrascado muchísimo en discusión con las autoridades al igual que el deducible y el coaseguro bueno y con los bancos que hemos trabajado de la mano entonces estamos construyendo una política de aseguramiento hipotecario porque le queríamos llamar sanas prácticas de aseguramiento hipotecario y pues el pudor de los bancos no nos dejó que le llamáramos así pero decir bueno qué quiere decir que teníamos malas prácticas y por el otro lado estamos creando una póliza modelo entonces la autoridad de estos amigos de la Conducef que les platicaba que les reitero no se dejen no la vayan a tener es muy latosa este la lo que quiere es una fórmula bastante absurda que es enganche más amortizaciones más saldo insoluto y todos bien sabemos que cuando se contrata un crédito hipotecario terminamos pagando dos y media y hasta tres veces lo que nos prestaron pero además las tablas de amortización están construidas de forma tal que la parte de los intereses es lo primero que pagamos durante los primeros cinco años después ya casi no pagamos intereses y pagamos capital pero al principio no pagué nada de capital entonces estoy sobre asegurando esa fórmula no funciona estamos nosotros proponiendo una que equivale a valor comercial que es este enganche más amortizaciones de capital más saldo insoluto y este darle un índice de actualización cada año que podría ser el índice general de precios y de esa manera ya quedamos ¿por qué? porque nos hemos encontrado con que valor destructible es un valor muy complejo muy difícil de definir valor comercial todavía más puede ser el valor de la transacción pero valor comercial les voy a dar el caso en la colonia Condesa teníamos valores más o menos de tres mil quinientos dólares antes del temblor ahora son dos mil quinientos porque se destruye bastante pero Polanco eran tres mil quinientos y ahora está en cinco mil dólares el metro cuadrado que son valores absurdos no son valores correctos y eso se vuelve un elemento especulativo otro tema que podemos usar es el valor convenido que se usa en autos no sé si aquí lo usan ustedes nosotros lo usamos en México en automóviles entonces el asegurado y el banco dicen oye a ver cuál es el valor con el que quiere estar asegurado este pues este y el otro punto es asegurar por separado todo lo que son los contenidos porque el aseguramiento hipotecario no cubre contenidos entonces buscar una póliza adicional para gastos adicionales y también para la parte de casualty para la parte de pérdidas consecuenciales como es la remoción de escombros por ejemplo este bueno luego ya casi está este toda la parte que les decía de la remoción de escombros los peritajes de pérdida y los deducibles lo que aduce por ejemplo esta autoridad es y no deja de tener un cierto grado de razón a ver el deducible es una parte en donde comparte el riesgo el que te lo está transfiriendo que es el asegurado pero pues sobre todo para no tomar acciones de agravación de riesgo para no tomar acciones que pueden provocar el daño pero bueno este este tipo de pólizas cubren incendio terremoto e hidrometeorológicos la parte de incendio si se puede provocar entonces que estamos haciendo poner deducible y coaseguro completo para incendio y lo que estamos haciendo es revisar los montos de deducibles lo estamos bajando y en algunos casos se elimina o en algunos casos se baja de forma importante el coaseguro para riesgos catastróficos para terremoto y para hidrometeorológicos de hecho en Chile pero obviamente que eso incide en el precio a raíz de su terremoto en 2010 eliminaron el deducible y el coaseguro pero no estamos ciertos de hasta donde es conveniente porque bien sabemos que el precio de la póliza entonces vuelve mucho más caro porque esa primera parte que se lleva el deducible pues es una cobertura bastante cara es un primer riesgo que es bastante relevante o una primera capa que es cara y luego lo que ya les había platicado del terreno que es algo verdaderamente triste bueno ya no yo creo que ya me llevé mucho tiempo nada más quiero comentarles que hicimos un estudio en el año de 2011 que nos hizo Deloitte porque traíamos alguna presión de algunas de nuestras asociadas de irnos al modelo español del fondo de catástrofes realmente yo creo que en países como los nuestros es difícil tenerlos sobre todo si tenemos una frecuencia de estos eventos España lo tiene porque lo creo en la segunda es la guerra civil de hecho tienen problemas de inundación pero no tienen una frecuencia tan grande entonces han podido acumular un fondo muy grande pero si vemos lo que pasa en California y en Florida y en Luisiana cada año quiebran sus fondos catastróficos entonces si nosotros hacemos eso es peligroso y además que otra cosa puede pasar que es un gran temor que tenemos que lo primero que puede decir el gobierno sobre todo como el que vamos a estrenarnos nosotros el primero de diciembre será bueno pues como yo voy a hacer este fondo del gobierno mándame para acá la reserva de riesgos catastróficos que es cuasi capital porque con eso la voy a fondear entonces ya te estatizaron la reserva catastrófica que en todos los casos de compra venta pues ustedes saben que se considera como cuasi capital entonces estamos buscando un modelo que se parezca al francés pero ir transicionando a ese de largo plazo pues les trago aquí una plática pero más bien una lámina que viene de los riesgos emergentes que es un tema muy interesante que lo único que hago es seguramente ya lo han hecho pero vale la pena invitarlos a que nos metamos a estudiar un poco más porque como aseguradores tenemos oportunidades pero también tenemos grandes riesgos pero aquí yo creo que podemos desarrollar muchos productos y de una vez a los que puedan y quieran los invito a nuestra convención de aseguradores el 13 y el 14 de mayo en México porque este va a ser el tema así es de que están cordialmente invitados bueno pues en realidad es casi todo está la posición de GIFIA pero ahí lo pueden leer ustedes espero que haya sido útil y que era lo que ustedes esperaban haber compartido estas experiencias para poder tener aprendizajes mutuos y muchas gracias por su atención gracias